Bienvenidos a UdExperience CDF, qué gusto compartir esta experiencia online junto a ustedes. Nos encanta que seas parte de esta experiencia, no te olvides compartir en todas tus redes sociales este video y con todos tus amigos. Hoy continuamos con la serie de relaciones y Pastor Dani tiene un mensaje increíble que va a compartir con ustedes. Toma tu celular y anota todo lo que Dios te habla en este tiempo. Recuerda compartir las frases favoritas en todas tus redes sociales con todos tus amigos. ¡Empecemos! ¿Cómo estamos queridos jóvenes? ¿Cómo estamos en esta serie de relaciones? ¿Cómo te has sentido? Por favor déjanos saber en los comentarios cómo has visto este tiempo de relaciones. Podemos hablar muchísimas cosas, mucha gente tendrá muchos conceptos de todo esto, pero es importante lo que la Palabra de Dios dice y lo que nosotros también aún como cristianos, como comunidad de fe, también como esta casa creemos y confiamos porque hemos visto esta seguridad que trae la Palabra de Dios a través de estos principios. Y aún si tú estás conectado por primera vez quiero felicitarte por estar conectado con nosotros. Creo que este mensaje es para ti. Creo que todo lo que está sucediendo en estas series son para ti. Si no las has visto, las anteriores, por favor míralas que van a traer aún mucha bendición a tu vida. Vamos a hablar de cosas importantes. Estamos hablando de relaciones y vamos a hablar en este día sobre el proceso seguro. El proceso seguro. Quiero empezar diciéndote algo que decíamos al inicio. Un matrimonio de éxito le antecede un noviazgo de éxito, que le antecede una amistad especial de éxito, que le antecede una amistad de éxito, que está primeramente basado personalmente en una buena relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Y Él quiere, el más interesado en que tú tengas un matrimonio de éxito es Dios. Por eso decíamos que Génesis capítulo 2 versículo 18 dice, Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda ideal. Y quiere Dios traerte esta ayuda ideal. Pero la decisión es tuya, definitivamente. ¿Ok? Entonces hablemos de cuál es el proceso correcto. Si ya hablábamos, al inicio hablábamos de que es importante el ambiente. Que es importante que tú te prepares. Es importante que no busques a la persona perfecta o correcta, mejor dicho. Sino que tú seas y te conviertas en esa persona correcta. ¿Ok? Donde los principios están listos. Ya hay estabilidad espiritual, emocional y económica. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces entremos en materia. Entremos en la relación. Y es importante esto. ¿Qué es lo clave? Estas cosas, estos cuatro puntos que voy a hablar contigo es muy importante. Quiero basarlo en lo que dice la Palabra de Dios en Cantares capítulo 5, versículo 2. Cantares 5, 2 dice. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso quiere decir, hay que un tiempo de descanso. Tienes que aprender a descansar y a confiar en el Señor. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es decir, estamos a la expectativa de lo que Dios quiere decir. Nos dice, es la voz de mi amado que me llama. La voz de mi amado que me llama. El hombre es el que está llamando aquí. Dice, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Son cuatro puntos que la Palabra de Dios pone. Que creo yo está establecido de la siguiente manera. Qué importante es la etapa de amigos y amigos especiales. De noviazgo y luego de matrimonio. Hablemos de esas etapas entonces. Y quiero un poquito responder a una pregunta que por ahí estaban poniendo. Y es, decían ahí, bueno, ¿y cuándo es ideal tener sexo? Lo ideal tener sexo es cuando llegues a tu matrimonio. Así es sencillo. Ahí. No necesitas experimentar nada más. Necesitas simplemente ir al matrimonio. Pero acuérdate que empezamos todo con el ambiente correcto. Y hablemos de esta primera etapa que dice Cantares de ser amigos, amigos, ¿ok? Y es que es importante aprender a ser amigos, a tener amigos, a construir amistades correctas. Las amistades son muy importantes en la vida de cualquier joven, de cualquier persona. No puedes caminar solo. Ojo con aquellas personas que están solos y que de repente quieren estar contigo también por el interés de una relación. Porque si no tienen amigos, mira, va a convertirse esa relación en una relación tóxica. Porque va a ser muy absorbente esa relación. Ojo con eso. Entonces quiero dar el peso de esta estación. De amistades. Amistad es importante. Antes de que llegue a ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. O alguien especial para ti debe ser primero un amigo. Ojo con esto. Y algo que hablábamos antes en otras transmisiones también. El matrimonio es la continuidad de una buena amistad. El matrimonio, repito, es la continuidad de una buena amistad. Entonces la base de amistad es fundamental y es la que más debe tomar tiempo. Aprendamos a conocernos. Si ya las cosas están estables, aprendámonos a conocer como amigos. Como amigos nos relacionamos, salimos. No hay un interés en el sentido de llegar a algo de un matrimonio. Tal vez la idea está ahí, pero no necesariamente. Porque puedes darte cuenta de cosas que suceden durante la amistad que no te gusta. O que no estás dispuesto a pasar a otra estación. Porque creo que no va por ahí. Creo que esa no es la persona. Entonces amistad es importante. Recuerda que es importante que tú mires aquí cosas. Como amigos tú observas a esa persona. Inclusive como amigos yo te animo. Observa cómo trata a su mamá. Porque así te va a tratar a ti. Observa cómo trata a sus hermanos, hermanas. Porque así te va a tratar a ti. Si no sabe tratar bien a su mamá. No sabe cuidar bien de sus hermanas y sus hermanos. Sea hombre o mujer. Mira. Ese ya es un indicio de que tú tienes que fijarte bien. Si esa es la persona que conviene estar o no. Porque eso es clave. ¿Y dónde vemos esto? En esta estación de amistad. En la relación de amistad. Vamos a darnos cuenta. Si esa persona es la correcta para ti o no. Entonces cómo trata. Cómo es con otras personas. Es generoso, no es generoso. Está caño un poco. Cómo se comporta. Cómo está ahí. Estás dispuesto a ver cosas en él. Que crees que pueden ser cambiadas o no. Mira. La amistad es clave. Y no tengas amistades de redes sociales. Ten amistades profundas. Principalmente personales. Ok. Yo aconsejo que sean necesariamente personales. O mejor dicho, no necesariamente cara a cara. Hoy más que nunca no hay cómo hacerlos tal vez. Pero lo más importante es que tú puedas tener ese contacto visual aún. Cercano aún. Para darte cuenta de cosas importantes dentro de la amistad. Ok. Porque esta persona, esa pareja va a convertirse en tu mejor amigo o mejor amiga. Acá en el matrimonio. Tu confidente. Entonces es importante que nosotros podamos estar seguros de esto. Estar seguros de esta etapa. Amistad. Amistad. Invierte ese tiempo. Y sea una amistad profunda. En la amistad no estoy tampoco. Y yo quiero decirte algo. Mira. A Adán le dijo. Aquí está todo lo que tú necesitas. Están todos los árboles. Y le dio la instrucción simplemente de que. Dos árboles tú tienes que tratarlo de manera especial. Come del árbol de la vida. Y no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok. Y están todos los árboles. Y ahí. Ahí están muchos árboles. Son los árboles que tú y yo debemos en la amistad. En nuestra relación personal con Dios. Debemos alimentarlos. Hacerlos crecer. El árbol del estudio. El árbol del ejercicio. El árbol del ministerio. El árbol de amistades. Me explico. Y vas a ver que el árbol del noviazgo todavía tal vez está pequeño. El árbol del noviazgo está ahí chiquito. Y tú tienes que simplemente regarlo. Y dejar que venga el sol. Y yo sé que tal vez uno está rogando ahí. Crece árbol del noviazgo. Crece por favor. Dale el tiempo. Dale el tiempo necesario. Porque es importante discernir los tiempos. Y en ese árbol de amistades. Tú vas a darte cuenta. Cuáles son las cosas que están listas. Que son buenas. Y que son a favor tuya. Entonces construye estas amistades. Haz crecer las amistades. Ok. En esta etapa de amistades salimos juntos. Estamos compartiendo juntos. Nos damos cuenta cómo se comportan. En medio de una conversación. También qué inteligentes son o no. O por ahí nos salió alguien medio caedito de la maca diríamos. Pero es importante que tú te des cuenta de todo esto. ¿Dónde? En la estación de amistad. Y si ya ves que hay un interés. Y hay cosas que podemos llegar al siguiente nivel. Entramos a la siguiente etapa. Que es amistad especial. Esta amistad especial es eso. Es una amistad donde ya no es del común de todos. Sino que muestro un interés por esta persona. Por esta pareja. Empezamos a tener algo un poquito más personal. Con cada uno de ellos. Pero quiero decirte algo. Sobre todo esto. En amistades y amistades especiales. La Biblia dice en Proverbios 24.6. Dice así que no vayas a la guerra. No quiere decir que vas a la guerra en el noviazgo. Pero si es algo que tú tienes que aprender a luchar. Dice sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Ojo con eso. Proverbios 15.22. Dice los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Muchos consejeros traen éxito. Entonces cuando estás en la amistad. Tú puedes buscar consejo. Es más te animo. Haz eso. Busca consejo. Busca consejo por aquellos que están interesados en tu vida. Como tus padres. Como tus líderes. Tus pastores. Busca ese consejo. Preguntando primero. ¿Creen que estoy listo? Segundo. ¿Creen que esa es la persona correcta? Ni siquiera le digas a esa persona. Ve y busca consejo. ¿Ok? Busca consejo sabio. Porque hay gente que busca consejo con las personas que quieren que les diga lo que realmente quieren escuchar. Pero necesariamente tienes que ir a buscar un consejo sabio. ¿Por qué? Porque eso te garantiza victoria según la palabra de Dios. Muchos consejeros traen éxito. Muchos consejeros traen éxito. Y la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Pero no cualquier consejero. Que sea gente que te ama y quiere verte con éxito. Empezando por tu casa. Tus padres. Busca el consejo de tus padres. Busca el consejo de tus líderes y pastores. Estamos aquí para ayudarte. No para darte eligiendo. No, no, no. Nunca. Tú eres el que va a elegir. Pero podemos darte un consejo para tu vida. Y eso va a ayudarte. Entonces decimos no. Estás listo. O ve. Creo que es esa persona. Y va a ayudarte. Y va a ayudarte. Y va a guiarte. Va a animarte. Va a estar contigo. Ok. Que importante. Por eso los amigos aquí. Ten amigos del mismo sexo que son más íntimos contigo. Porque eso va a ayudarte. Ok. Y eso va a ayudarte porque entre hombres podemos hablar. Cosas que entre hombres luchamos o tenemos o gustos o lo que sea. Y así mismo en mujeres. Peor en mujeres. Imagínate como son. Y están ahí. Entonces. Y eso es importante hacerlo. Para que tú puedas también tener esos consejos que vienen conforme a la palabra de Dios. Y que van a llevarte al éxito. Y de ahí sí. Amistad especial. Mira. La base de la amistad especial no es lo físico. Aquí estoy saliendo con ella. O está saliendo con la persona del sexo opuesto. Con el propósito de combinar ciertas cosas como. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué gustos específicamente tienes hacia el futuro? ¿O qué anhelos tienes hacia el futuro? ¿Se complementa esto o no? ¿Querrá que nuestros propósitos se unan? Porque Dios une propósitos. ¿Será que esto se complementa para que juntos alcancemos el plan divino de Dios? ¿Es lo que Dios quiere para nosotros? Y ahí estamos invirtiendo ese tiempo profundo, real. No ahí donde sí te gusta, te gusta esta película. A mí también. ¿Te gusta el color de este saco? Sí, a mí también. Hoy hay cosas que nos unen. No, no va ahí. ¿Me explico? Siendo profundos, siendo reales. ¿Qué es lo que Dios? Estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y vas a darte cuenta que esto va a ayudarte. Estas instrucciones van a ayudarte a que tengas un matrimonio de éxito. Y después de esto, claro, si las cosas avanzan, llegas al noviazgo. Como te das cuenta, esto no implica mucho tiempo. No, no expectamos que sean amistades especiales largas. Pero sí amistades, como amistades, conforme a lo que dice la Palabra de Dios. Pero aquí ya puedes ir al siguiente paso de un noviazgo. Y aquí si vas y si sabes que es de Dios, buscaste consejo. Ese consejo te está ayudando. Te dice, bueno, vamos al siguiente paso. Avancemos a un noviazgo. Pídele matrimonio. Vamos y estás con ese anillo. Y es la etapa donde... ¿Quieres casarte conmigo? Y estás ahí y planificarás cosas especiales. En fin, con el propósito de que el noviazgo a sí mismo sea corto. Para que tú puedas ir al matrimonio. Como te das cuenta, la base, mejor dicho, las otras cosas son consecuencias de algo muy fundamental que está aquí. En amistades. En amistades. Y esto es importante. Invierte el tiempo aquí. En amistades. Y trata conforme a lo que dice Timoteo. Pablo le decía a Timoteo. A las mujeres adultas como a madres. Y a las mujeres de tus edades o de tu generación como a hermanas. Y asimismo a los hombres. ¿Me explico? Ustedes también, chicas, traten a los hombres como hermanos. Chicas, traten a los más adultos como a padres también. Y eso es lo correcto conforme a la palabra de Dios. Para que podamos tener éxito. Si te das cuenta, que importante es. Y por eso invertimos tanto tiempo en esto de amistades. De que tú puedas ser profundo en estas amistades. De que qué es lo que te une en una amistad. Debe ser principalmente las cosas que el Señor está construyendo. Y con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha expectativa de ver cosas hacia adelante. Y vas a darte cuenta que Dios está en medio de todas estas relaciones. Todo esto, todos estos pasos que podemos detallar hoy día. Tiene un ingrediente principal. Se llama fe. Se llama fe. Se llama fe. Después de todo, la Biblia dice lo que no proviene de fe es pecado. Entonces necesitas caminar en fe. Porque das el paso de fe. Ah, ¿será que es ella, Señor? Voy a dar el paso de fe, Señor. Veo que el escenario está listo. He buscado consejo. Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Voy a dar el paso de fe. Pero algunos se ponen lentitos ahí. Y ya que podemos hacer ahí. Es tú que tienes que tomar una decisión rápido. Y dar el paso de fe. Y Dios va a respaldarte. Y Dios va a ayudarte. Ese ha sido nuestro testimonio también. De cómo Dios nos ha ido respaldando. En base a los pasos de fe que hemos dado. Y de ahí sí. Disfrutamos un matrimonio de éxito. Porque estamos disfrutando y haciendo las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Entonces recuerda. Recuerda estos procesos de éxito. Estos procesos que son claves para que tú puedas tener seguridad en tu vida. Y asegurar tu futuro. Amistad. Busca verdaderos amigos. Busca verdaderas amigas. Luego puedas poder tener una amistad especial. Según el consejo que tú estás buscando también. Que es muy importante. Para que luego tengas un noviazgo. Y tengas un buen matrimonio. No perfecto. Pero un buen matrimonio. Como te has dado cuenta. Hemos hecho algunas actividades en estas series. Y te has dado cuenta que importante es la comunicación. Cosas que van desarrollándose. Cosas que van aún fortaleciéndose durante el proceso. Y todo esto necesita de fe. Por eso. Sé un joven de fe. Estamos en comunidad de fe. Estamos en esta iglesia donde hemos sido instruidos. Por nuestros pastores. A que caminemos con fe. Y eso es importante. Entonces vas a ver éxito en todo esto. Y Dios va a respaldarte. Pero profundiza en las amistades. No te aloques en querer de la amistad. Pasar acá al noviazgo. No, no, no te aloques. Tranquilo. Ok. Busca la estabilidad de Dios. Busca lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces no estés desesperado ahí. Es que pastor ya no sé qué hacer. Es que no. Es que esta chica me gusta. Es que dice cuánto por aquí. Ok. ¿Qué edad tienes? Es 16 años. No. Disfruta ahora tu etapa más bien. Disfruta. Que te guste alguien. Está bien. Pero que quieras pasar a la siguiente etapa. Si no estás listo. Es peligrosísimo. Porque en esta etapa. Donde todavía no estás estable. Ojo. No sé por qué. Pero siento decirte esto. Para cerrar. Mira. Mucha gente que está aquí. No está estable. Y quiere empezar una relación. Luego empieza esa relación. Y va a tener que terminarla. Tarde o temprano la termina. En meses. O en dos años. Lo que quieras sostener. Vas a terminar. Porque no hay estabilidad. Y luego termina esa relación. Luego entras en otra relación. Luego terminas esa relación. Y entras en otra relación. Sabes que estás haciendo ahí. Ya estás practicando el divorcio. Y no lo hagas. Amigo. No lo hagas. Ok. Es decir. Guárdate. Mira. Dios va a hacer cosas grandes. A través de tu vida. Tú puedes hacerlo. No, no, no. No necesitas amoldarte. A lo que el mundo te dice. Nosotros podemos poner. Un norte. A esta generación. Seamos ese faro de luz. En el tema de relaciones. Seamos ese faro de victoria. En el tema de relaciones. Y puedes guardarte. Virgen hasta el matrimonio. Puedes caminar con el consejo. Y en estos procesos. Donde Dios va a ayudarte. A que tengas éxito. En esta área de relaciones. Que es muy, muy. Pero muy importante. Para nosotros como jóvenes. Ok. Simplemente. Déjame orar por tú. Y si tienes más preguntas. Por favor. Hazlo. Hazlo pronto. En cada una de las conexiones. Que tenemos. En nuestras redes sociales. Mira. Mándanos. Si quieres también. Consejería. En alguna área. Lo que sea. Déjanos saber. Que estamos listos. Para poder nosotros. Suplir esa necesidad. Cierra tus ojos. Espíritu Santo. Y oro. Toca el corazón. De cada joven. Toca el corazón. De cada chico y chica. Que está aquí. En esta transmisión. Muéstranos. Que tú quieres. Lo mejor para nosotros. Muéstranos. Que no es algo difícil. Que no es una montaña grande. No, no, no. Tú nos estás preparando. Para cosas gloriosas. Señor. Y gracias Padre. Porque entramos en este proceso. Donde tú. Te manifiestas. Nos das. La victoria total. En esta área. Señor. Todo engaño se va. Toda religiosidad cae. Y empezamos a caminar. Con fe. En este tiempo. A ti el honor y la gloria. En este día Señor. Y creemos Señor. Que viene sabiduría. En la vida de cada uno. De mis hermanos. En esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Déjame decirte. Que te amamos. Montones. Que estamos contigo. Queremos verte en éxito. En este tiempo. De pandemia. Y en tus relaciones. Y en lo que estás viviendo. Que el Señor te bendiga. Te amamos. Gracias Pastor Dani. Por este increíble mensaje. Si a ti también te gustó. Escríbenos en los comentarios. Que es lo que más te impactó. Nos encantaría conocer más de ti. Y orar por tus necesidades. Así que escríbenos. O llámanos a los números. Que aparecen en pantalla. Si te estás conectando por primera vez. Nos gustaría saber más de ti. Escríbenos. Para que puedas formar parte. En nuestras células de fe. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Instagram. Y YouTube. Comparte este video. Con todos tus amigos. Nos vemos la siguiente semana. Para disfrutar juntos. De You Experience de Fe. Chao.